bueno pues bienvenidos a esta a esta clase de hoy a este vídeo que vamos a tener también ahí en youtube que se llama bueno pues para trading para principiantes es decir cómo iniciamos en el trading y bueno pues hay algunos conceptos básicos entre ellos vamos a nombrar en esta clase cinco conceptos básicos del trading en específico bueno pues pueden preguntar en cualquier momento ya saben pueden preguntar cualquier cosa mandarme un mensaje de chat o escribirlo aquí en youtube que va donde va a ser el vídeo también bueno pues hay mucha gente que no hace trading para empezar bueno pues qué es el trading y cuáles son esos conceptos básicos que deben saber las personas que todavía no hacen trading para que inicien para que seamos principiantes en el trading pero después ya tengamos un cierto nivel intermedio y también después un cierto nivel avanzado es decir pues nadie sabemos nadie nacemos más bien sabiendo trading entonces es necesario que para empezar a hacer trading conozcamos inicialmente los conceptos básicos para empezar entonces pues qué es el trading en específico y bueno pues vamos a ver en esta clase como una guía vamos a tener diferentes tipos de trading que existen de hecho para que se ocupa el análisis técnico y para que se ocupa el análisis fundamental cuáles son los diferentes brokers que hay es decir las casas de bolsa en donde podemos hacer trading y después pues los riesgos que tiene el trading ahora bien inicialmente pues el trading es una forma de inversión es una forma de invertir de las diferentes formas de inversión que existen el trading es una de ellas y de hecho se ha vuelto recientemente es digamos un término moderno se ha vuelto muy popular sobre todo pues por la tecnología los avances que ha tenido la tecnología que se ha abierto también las reglas para invertir anteriormente nada más lo podían hacer cierta cantidad de personas que tuvieras que tuvieras que necesitabas tener una cierta cantidad de dinero para invertir y actualmente pues con muy poco dinero puedes invertir que de hecho es uno de los mitos de la inversión se piensa que requieres mucho dinero para invertir y en realidad es todo lo contrario requieres poco dinero pero de forma constante para invertir y de hecho requieres desde un dólar o hasta centavos de dólar para invertir bueno pues inicialmente vamos a comprender estos cinco conceptos básicos para invertir y bueno pues obviamente no necesitamos nada más tener conocimientos teóricos sino también conceptos prácticos es decir necesitamos practicar 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 una de las claves del éxito siempre lo he dicho es la repetición repetir hasta que se nos haga un hábito entonces si nosotros queremos ser buenos buenos en el trading necesitamos además de comprender los conceptos teóricos comprender también la lo práctico estar práctica de acuerdo muy bien pues en realidad hay muchos tipos de trading prácticamente se reconocen tres en forma general hay un day trading en donde las personas invierten en donde las personas invierten en el day trading invierten de forma constante prácticamente de forma diaria en este day trading pues las personas se entran quizá en pocos minutos quizá en algunas horas pero el mismo día se cierra la operación también existe en forma general otro tipo de trading que se llama swing trading el swing trading el swing trading es un tipo de trading donde se pueden comprar esos activos y ahorita vamos a ver de qué tipo hay bueno se pueden comprar y vender obviamente pues ya más tiempo es decir a veces más de un día de hecho más de un día pero también a veces semanales o puede ser hasta un mes así se considera el swing trading en cambio hay otro tipo de trading que le llaman un trading de largo plazo vamos a ponerle algo así como long trading un trading de largo plazo en donde en ese trading en ese tipo de trading bueno pues invierte normalmente con la intención de dejar mi operación abierta mi compra durante algunos meses mi compra de un activo por ejemplo una compra de una criptomoneda o una compra de forex de divisas o una compra de materias primas o una compra de futuros una compra de opciones financieras etcétera algún producto financiero donde lo dejo a largo plazo inclusive acciones o ETFs bueno pues se puede hacer trading entonces de este tipo de formas en donde muchas personas piensan que no no tengo tiempo no puedo hacer trading no si tienes tiempo porque puedes hacer un trading de swing trading es decir de varios días hasta semanas o hasta un mes o puedes hacer un trading de largo plazo en donde dejas tu operación comprada para después venderla durante algunos meses ¿de acuerdo? más de un año inclusive puede ser bueno pues ahora bien en cuanto a cómo podemos hacer análisis para poder invertir es decir cómo podemos nosotros como traders haciendo trading el hacer trading es comprar un producto entonces financiero y para después venderlo a un costo más alto obviamente bueno pues cómo saber que compras un producto barato para que después crezca el precio y lo vendas más caro por ejemplo una criptomoneda el bitcoin vamos a suponer cómo saber que la compras a un precio para después venderlo o una acción la acción de Apple cómo saber que ahorita está un precio barato y no a un precio alto bueno lo que pasa es que se ocupan dos tipos de análisis tal como lo hacen los famosos corredores de bolsa a mí siempre me han preguntado y Alfredo cómo puedo hacer un corredor de bolsa para hacer estos análisis y yo lo que les digo pues no existe como tal una licenciatura una profesión que sea licenciado en corredor de bolsa por ejemplo o licenciado en pues análisis técnico no existe lo que existe lo más parecido es algo así como licenciatura en finanzas licenciatura en economía licenciatura en en administración contabilidad algo cercano a ello pero como tal una licenciatura en corredor de bolsa no existe un corredor de bolsa puede ser un ama de casa un corredor de bolsa puede ser un trabajador un corredor de bolsa puede ser un ingeniero puede ser un arquitecto puede ser un doctor pero también puede ser un trabajador de la construcción alguien que no tenga estudios que ni siquiera tenga la primaria no hay un requisito para para invertir en la bolsa y hacer trading no hay un requisito profesional cualquier persona podemos invertir en la bolsa de valores lo que pasa es que hay que estudiar para ello y qué es lo que hay que estudiar para saber hacia dónde se mueve el precio bueno pues inicialmente el análisis técnico el análisis técnico es un análisis que nos sirve para saber o estimar proyectar predecir vamos a decirlo así hacia dónde se va a ir el precio de la acción de apple por ejemplo y esto se hace a través del estudio de un gráfico un gráfico te puede indicar primero que va aquí hacia arriba y después pues que se va a ir para acá abajo y después que se va a ir otra vez para arriba porque son ciclos económicos una acción nunca se va a mover en sentido siempre alcista no es una acción va a tener ciclos se va a volver hacia arriba hacia abajo hacia arriba hacia abajo hacia arriba hacia arriba y hacia abajo lo que hay que saber es cuándo comprar comprar en las partes de abajo y vender en las partes de arriba bueno pues eso nos los da el análisis técnico entonces para como concepto básico del trading el análisis técnico es el que nos va a ayudar a a estimar a proyectar hacia dónde va a ir el precio a saber dónde va la tendencia de un precio va bajista se va para abajo o se va para arriba con el análisis técnico un trader una persona que invierte en la bolsa sabría que aquí no es momento de comprar sino de vender y sabría que aquí no es momento de vender sino de comprar eso nos los da entonces el análisis técnico las diferentes formas de estudiar el análisis técnico que existen teorías de hecho por ejemplo teoría de fibonacci teoría de soportes y resistencias teoría de patrones de velas es decir las diferentes teorías nos pueden ayudar en el análisis técnico a predecir hacia dónde va a ir el precio de una acción eso es lo que hacen los grandes inversionistas miran gráficos pero no no crean que gráficos así como la escuela no que eran elipses hipérboles parábolas y la campana de gauss no 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 ese tipo de gráficos solamente son mirar gráficos en el sentido de decir bueno lo que ya sucedió aquí y que se dio de cierta manera normalmente se repite en el mercado mercado y se puede volver a dar otra vez en una parte de acá para que esto vuelva a caer y así sucesivamente de acuerdo es es estimar es proyectar que lo que ya sucedió en el pasado normalmente se replica en el futuro con un alto porcentaje de probabilidad jamás es al cien por ciento porque si fuera al cien por ciento todos seríamos millones en la bolsa de valores no habría pobres porque todos sabríamos hacia dónde va no pero que en un alto nivel de probabilidad de acuerdo al estudio de los gráficos podríamos de los gráficos podríamos ganar en la bolsa de acuerdo para ello hay que estudiar entonces y comprender adecuadamente cómo es el análisis técnico por otra parte bueno pues el otro la otra gran parte del rompecabezas si fuera un rompecabezas esto una parte sería entonces el análisis técnico el análisis técnico el análisis técnico y otra parte sería el análisis fundamental las dos grandes partes del rompecabezas para saber hacia dónde se va a ir el precio de una acción de un ETF de una criptomoneda de un producto financiero el análisis fundamental nos dice o más bien lo vamos a estudiar a través de el estudio de los estados financieros de una empresa pero no crean que los estados financieros de una empresa como lo ve un contador donde ve los asientos contables y el movimiento del balance general el debe haber y los activos pasivos etcétera sí sí se ve eso pero no como un contador lo vemos como lo ve un niño de primaria en donde nada más vemos cifras prácticamente y qué es lo que queremos ver pues si la cifra es mayor la empresa o la acción va a crecer si la cifra es menor que el periodo anterior entonces la acción va a empezar a bajar de acuerdo al paso del tiempo entonces esto es lo que se ve en las empresas qué es lo que se ve en las empresas pues cuánto gana cuánto pierde cuánto gasta cuánto vende es decir prácticamente esas cifras que nos dan análisis fundamental nos van a decir pues si la acción también puede subir de precio o la acción puede bajar de precio y también nos va a ayudar a saber si la empresa es buena para comprarse es decir si sería una buena inversión porque cómo se puede observar que la empresa tiene problemas financieros o que va en quiebra que va en picada pues a través del análisis fundamental si cada vez sus números son más rojos si cada vez sus gastos son mayores a sus ingresos si cada vez sus ventas son menores que sus costos bueno pues entonces y cada vez son mayores los costos y la deuda la empresa va en picada y entonces la empresa mejor no compre su acción porque va a irse para abajo y todo lo que quiere es que suba bueno pues eso solamente la forma de mirarlo no es porque nos diga el medio de la empresa no mira mi empresa está muy bien no la forma de mirar esto es que saber que en las empresas tienen numeritos y esos numeritos nos van a decir si la empresa va bien o va mal prácticamente pues el análisis técnico nos responde a la pregunta de en qué momento comprar y en qué momento vender en qué momento exacto y el análisis fundamental me responde a la pregunta de qué comprar y qué vender si es una buena inversión lo que voy a comprar o no es una buena inversión lo que voy a comprar de acuerdo entonces el análisis fundamental me responde si apple es buena para comprarse o no no porque sea apple y sepamos que hay celulares muchos celulares apple en el mundo iphone bueno pues va a ser una buena acción para comprarse apple no ni porque sea el dueño uno de los hombres más ricos del mundo no o tesla el hombre más rico del mundo pero será buena acción para comprarse bueno hay que revisar el análisis fundamental los numeritos para ello hay que estudiar hay que estudiar saber cómo comparar cómo hacer la comparativa de los números de la empresa con ella misma pero en el periodo anterior este análisis fundamental los reportes de las empresas se hacen trimestralmente por ley las empresas reportan a la bolsa de valores obviamente las empresas que tienen acciones porque doña chonita la que vende licuados en la esquina pues ella no le reporta la bolsa de valores sino no tiene estados financieros pero la empresa apple o tesla o meta o amazon o microsoft ellos sí reportan a la bolsa de valores cada cuando cada tres meses por ley y son públicos sus datos es decir se puede uno entrar puede uno entrar con la tecnología a la página de internet de la empresa y entrando a la página de internet tú ahí revisa sus estados financieros cualquier persona lo puede hacer o niño y sólo ver los datos yo le digo a mi hijo oye hijo nada más revisa si los del trimestre anterior fueron más bajo o los del trimestre actual son más altos los números que los del trimestre anterior sí papá los ingresos son más altos dice aquí ingresos 300 mil y del hace un trimestre dice 250 mil hay cuántos son mayores por lo tanto la empresa va bien y es buena acción para comprarse pero si va mal pues sería lo contrario pues cualquier persona podemos hacer análisis fundamental obviamente nada más hay que saber qué es lo que hay que mirar y en dónde mirar eso es lo que hay que aprender los brokers los brokers como cuarto concepto de estos cinco que vamos a ver el día de hoy los brokers es un concepto muy importante al hacer trading porque qué son los brokers en realidad se le llaman brokers a aquellas empresas que bueno se pueden contratar para hacer trading lo que pasa es que nosotros no le podemos comprar acciones directamente a la empresa nosotros no podemos hacer trading comprando un ETF o una acción directamente a Apple no puedo llegar a Apple y tocar y decir oye véndame tus acciones por ley hay un tercero es decir otra parte que te vende esas acciones Apple no nos puede vender directamente las acciones a nosotros lo que hace entonces es dárselas a una casa de bolsa a una empresa y nosotros ir a esa casa de bolsa a ese banco o a esa empresa a comprar las acciones de Apple entonces quien nos las vende no es Apple directamente es la empresa es el broker es la casa de bolsa y así sucesivamente por ley por seguridad nosotros no podemos comprar directamente a las empresas a cualquier empresa del mundo no podemos tocar y que nos venda acciones tenemos que hacer otra vez de los brokers y bueno pues entonces qué es lo que hay que revisar pues que sea un broker legal porque actualmente con el boom que hay de hacer trading pues seguramente muchos de ustedes muchas personas pudieron haber perdido dinero en el pasado y lo que pasa es que pues muchas veces por la emoción de que salen comerciales y que mira esta empresa es muy bueno es un broker porque lo anuncia tal actor de cine pues no no por ello va a ser un broker legal hay que revisar sus letras chiquitas hay que preguntar hay que investigar qué es lo que tiene que estar cómo tiene que estar un broker chicos pues tiene que estar legalizado tiene que estar autorizado primero por el gobierno del país es decir por su Secretaría de Hacienda por la Secretaría Fiscal de ese país y también tiene que estar avalado por una comisión bancaria de ese país de ese mismo país con ello nos aseguramos un poco o un mucho que ese broker no vaya a ser de fraude y que si nosotros le damos nuestro dinero para comprar acciones realmente al darle dinero nos venda acciones podamos hacer trading fácilmente con él algunos brokers dan adicionalmente asesoramiento financiero ¿de acuerdo? nada más que nosotros es lo mismo que el asesoramiento financiero vamos podemos hacer el mismo asesoramiento financiero pero para nosotros mismos y mejor porque va a ser con nuestro propio dinero no le vamos a dar una comisión a alguien para que nos asesore nosotros mismos nos podemos asesorar ¿cómo? aprendiendo a hacer trading como lo dijimos con las dos grandes partes del rompecabezas por un lado el análisis técnico y por otro lado el análisis fundamental con esos dos análisis nos va a responder la pregunta de ¿qué comprar? y ¿en qué momento exacto? y ¿en qué momento venderlo? eso que compramos ¿de acuerdo? nosotros aquí en el curso Iván, Vero, Ari, ya nosotros ya tenemos un broker de confianza ¿verdad? actualmente nosotros aprendimos ya a invertir con ese broker ya llamemos hacer análisis técnico análisis fundamental ¿qué broker es el que nosotros tenemos? actualmente Tinkorswing Tinkorswing de TD Ameritrade es un buen broker no es que yo haga comercial de Tinkorswing lo que pasa es que es una de las empresas de brokers de casas de bolsa más grandes del mundo y que cada vez más personas entran en él ¿por qué? porque es un broker seguro tu dinero no va a desaparecer puedes invertir desde 50 dólares y es bueno más bien fondear la cuenta de 50 dólares pero puedes invertir desde un dólar o desde centavos de dólar puedes comprar y vender y además tiene comisiones muy bajas no te cobra comisión por ejemplo por compra y venta de acciones y te cobra comisión por opciones de 65 centavos por comprar y 65 centavos por vender son muy bajas sus comisiones ¿de acuerdo? entonces en realidad tengamos cuidado con el broker que elegimos pues ya llevamos cuatro conceptos hasta el momento ¿qué conceptos son los que? y nos falta un quinto ¿qué conceptos son los que llevamos? los tipos de trading que existen el análisis técnico que es el primer tipo de análisis que debemos de hacer para comprar y vender el análisis fundamental que es la otra parte del rompecabezas que nos responde ¿qué comprar? y el análisis técnico ¿en qué momento comprarlo y qué momento venderlo? y por último hasta ahorita llevamos los brokers los tipos de brokers que existen me pregunta Verónica aquí en la participación en el chat que le platican mucho de Finamex que qué tan confiable es Finamex es un buen broker de México Verónica Finamex Verito es un buen broker de México es una empresa reconocida está avalada por el gobierno de México y también por la comisión bancaria y de valores de México y por lo tanto no no es un broker confiable por decirlo así lo único malo es que tiene comisiones altas un poco altas pero pues depende de la cantidad que inviertas cuanto más inviertes te bajan un poco menos te bajan la comisión pues entonces no es un mal broker puedes empezarlo a explorar sin ningún problema ¿de acuerdo Verónica? ok entonces este de Bursanet a Finamex es un poquito mejor Bursanet sí de acuerdo a mi forma de ver es un poco más amigable el sistema de Bursanet más amistoso para que lo podamos comprender más sencillo tiene algunas ventajas y desventajas Finamex por ejemplo repito entre más dinero le metas te cobra menos comisión en Bursanet las comisiones son muy bajas son de las más bajas del mercado en México y el sistema es amigable ¿de acuerdo? ¿verón? ok muchas gracias no ¿de qué? ¿de qué vente? bueno muy bien y en cuanto al último de los conceptos básicos para empezar a hacer trading ¿cuál es? bueno pues los riesgos porque muchas personas no hablan de esto es decir muchos nos dicen oye pues yo quiero invertir en criptomonedas ahorita que está muy de moda y decimos bueno ¿qué riesgos tiene el que inviertas en criptomonedas? ¿te vas a ser millonario al invertir en criptomonedas? no sabemos que el riesgo es directamente proporcional a la ganancia ¿de acuerdo? a mayor riesgo pues mayor ganancia pero también a menor riesgo menor ganancia dejar el dinero en el banco o abajo del colchón que es prácticamente lo mismo pues no tiene mucho riesgo no puedes perder si lo dejas abajo del colchón o en el cochinito el mayor riesgo es que entre alguien a tu casa y se robe tu dinero que abra el colchón y vea que ahí está y boom se lo lleve pero no tiene riesgo dejar el dinero abajo del colchón por eso no vas a tener ganancia si dejas tu dinero abajo del colchón ¿de acuerdo? pero sin embargo a mayor riesgo mayor ganancia ¿de acuerdo? si tienes mucho riesgo entonces por ejemplo al invertir en criptomonedas ¿puedes hacerte millones? sí, claro pero también puedes perder todo tu dinero entonces lo que hay que hacer es un equilibrio lo ideal es estar en esta zona en el intermedio de riesgo y ganancia un equilibrio vamos si puedes invertir alto riesgo y también puedes invertir a bajo riesgo por ejemplo deuda gubernamental que no tiene mucho riesgo pero no puedes invertir lo que no se puede hacer es invertir todo tu dinero todo en criptomonedas porque te dijeron que van a subir de ahorita que están en 16 mil 17 mil dólares hasta 100 mil dólares y te vas a ser millonario no no necesariamente también puede caer hasta un dólar la criptomoneda cualquier criptomoneda el bitcoin por ejemplo entonces por lo mismo hay que tener cuidado hay que equilibrar no solamente se puede invertir en un producto financiero y todo tu dinero hay que diversificar la diversificación es una palabra en donde aquí cabe la frase que tanto sabemos en la diversificación que es bueno no meter todos los huevos en la misma canasta porque se cae la canasta y se rompe todos los huevos entonces lo que hay que hacer es meter nuestro dinero en diferentes canastas se llama cartera de inversiones a canasta es decir meterlo en en portafolio de inversión meterlo en diferentes lugares si se invertir en opciones y también puedes invertir hacer trading en criptomonedas pero también debes de hacer trading en acciones y también debes de hacer trading en futuros y también debes de hacer trading en forex y también debes de hacer trading en CFDs en diferentes productos financieros no puedes ni debes por motivo de riesgo meter todo todo tu dinero en un producto financiero solamente porque piensas que puedes subir mucho o bajar entonces no puedes invertir todo en acciones o en ETFs y en ese nivel de riesgo en opciones o en futuros o en CFDs contratos por diferencias o en forex o hacer trading en criptomonedas cript criptomonedas no lo que debemos de hacer es hacer forex en diferentes productos financieros es decir si consideramos que solo hubiera estos productos financieros pero hay muchos más para hacer trading son de los más comunes estos de aquí ¿de acuerdo? bueno pues si efectivamente se puede hacer trading en estos productos en nivel de riesgo vamos del menor riesgo en acciones hasta el mayor de criptomonedas y ya acciones es riesgo imagínense las criptomonedas es el riesgo más alto de todos los que yo he visto hasta ahorita o uno de los riesgos más altos pero nosotros podemos invertir en ellos sí lo que pasa es que las personas ya quieren invertir directamente de inmediato quieren invertir ya en criptomonedas y si quieren ser millonarios inmediatamente haciéndote trading en criptomonedas y sabes hacer análisis técnico sabes hacer análisis fundamental o solo lo has visto en videos o te han comentado alguien por ahí o ya hiciste cursos ya tomaste cursos para diversificar tu dinero y hacer todo este análisis de estos conceptos básicos y ya practicaste antes en demo y ya estudiaste y estudiaste y repetiste hiciste práctica para los conceptos que aprendiste en tu curso aplicarlos y sobre todo diversificar tu dinero en todos estos para minimizar el riesgo de lo que se trata es que en el trading siempre vamos a ganar pero también en el trading se puede perder entonces ¿de qué se trata el evitar los riesgos? pues minimizarlos en hacerlos chiquitos siempre vamos a tener riesgo al invertir en el trading siempre haciendo trading vamos a tener riesgo que quede muy claro es decir siempre vamos a perder dinero pero de lo que se trata es perder menos de lo que ganamos o sea minimizar el riesgo entonces al entender el riesgo que existe al invertir en productos financieros bueno lo que vamos a hacer es diversificar nuestro dinero porque además dentro de si tú haces trading de acciones pues dentro de ello tienes que invertir en acciones pero también no nada más en una no puedes dejar destinar todo tu dinero en Tesla o todo tu dinero en un ETF o todo tu dinero en Apple o en Meta o en Amazon no tienes que comprar de varias también es decir si se cae una canasta tienes las otras canastas para que no se te rompan todos los huevos de esa canasta ¿de acuerdo? muy bien entonces de esta forma al aprender al entender estos conceptos básicos bueno lo que vamos a hacer es invertir adecuadamente invertir a través de pues diferentes brokers hacer trading puede ser a través de este sistema que se llama Tinkursion que es el que les comentaba una casa de bolsa un broker confiable donde tú puedes meter tu dinero el que pienses que tiene que puedes invertir vamos tu ahorro parte de tu ahorro que está destinado a inversiones y no a otros gastos que tengas para que puedas a través del análisis técnico es decir el análisis de estos gráficos aprender cómo se usa la plataforma inicialmente aprender cómo se usa adecuadamente una plataforma de estas para que después puedas explotarla al máximo al aprender análisis técnico y análisis fundamental ¿de acuerdo? entonces yo espero chicos Iván Vero Ari y los que estén viendo este video espero que les haya ayudado esto a que se animen a hacer trading y si ya lo hacen como Iván Verónica Ari si ya hacen trading actualmente bueno pues que se especialicen que cada vez avancen más en el trading el mundo del trading es un universo no es un mundo entonces ahorita quizá ustedes van con un planeta hay que explorar otros planetas y hay que empezar a hacer más trading ¿por qué? porque de lo que se trata es que tengamos cada vez más dinero el trading nos deja dinero es una forma de trabajo es una forma de ganar dinero bueno pues aprendamos adecuadamente así como un doctor un médico hace operaciones para poder ganar dinero él y salvar la vida de personas nosotros podemos hacer lo mismo nosotros tenemos que aprender ¿qué hizo el doctor? ¿qué hizo el médico? pues aprender a través de una carrera a hacer operaciones donde meter el bisturí donde hacer cortes etcétera para salvar la vida de una persona nosotros lo mismo pero con ello le pagan también bueno nosotros lo mismo nosotros lo que vamos a hacer es aprender a hacer trading adecuadamente donde meter nuestro cerebro es decir nuestro bisturí aquí en el trading en la plataforma para saber exactamente cómo ganar el dinero no podemos hacerlo nada más con un conocimiento superficial tenemos que adentrarnos a ello y esta es una forma de adentrarnos haciendo trading aprendiendo los conceptos básicos espero que les haya servido no sé si tienen alguna pregunta Iván Vero Ari alguna duda algún comentario ¿no? muy bien pues si no hay si adelante Iván adelante por favor Iván que yo creo que lo principal de hacer un buen trading también es un programa que ya viste que es saber escoger el mejor contrato ajá de acuerdo eso te ayuda mucho a que el momento que empieces a comprar hacerse en puto en call ajá se acerque mucho más rápido a lo que es ganar sí que de pronto es la recuperación que tiene para las personas no sé quién está conectado aquí que de pronto no sepa esto ajá pero es algo que ya ya habías explicado en el momento de seleccionar el mejor contrato sí de acuerdo es mirar el strike y sobre ese strike seleccionar la mejor opción para poder en el momento que compres empieces a ganar de una y no se te dé el espacio pues que tiene como margen para que empieces a a ganar más a tener números ajá a tener números verdes verdes claro sí 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 muchas personas por ejemplo no conocen o sea tienes que adentrarte en conceptos por ejemplo un concepto básico al comprar cualquier producto financiero es el spread como bien comentas Iván entonces lo que dices ahorita es bueno pues muchas personas no ven lo del spread y entonces el spread es altísimo y tú dices bueno ¿por qué si los dos compramos al mismo tiempo Iván y yo porque Iván sí está ganando al comprar y yo no si subió el precio de la acción ah pues porque tu spread era muy alto y el de Iván era más bajo el spread ¿no? entonces ese tipo de conceptos Iván como bien dices son los que hay que aprender lo vimos en el curso precisamente ¿no? elegir el mejor contrato de opciones tanto para call es decir ganar cuando vas subiendo el precio de una acción como Tesla o tanto para put y saber que ese contrato es el que te puede hacer ganar dinero igual otro contrato te puede hacer perder dinero en lugar de ganar entonces hay que elegir mejor contrato hay que entrar a las entrañas vamos a decirlo así como bien como bien dices Iván entonces estos conceptos son los que hay que especializarse no nada más el porque te dijeron que las criptomonedas te van a hacer ganar y pues entra el bitcoin y en algún momento subirá ¿no? porque también puede caer totalmente y hasta desaparecer inclusive así como una empresa también una empresa puede quebrar pero lo que hay que saber es que en ese momento te puede dejar dinero y entonces entrar a comprar de acuerdo a lo que acabas de decir Iván por ejemplo con conceptos ya un poco no tan básicos sino más intermedios de cómo elegir el mejor contrato de opciones por ejemplo ¿de acuerdo? entonces muy bien Iván buen comentario tienes toda la razón entonces para las personas como tú dices aquí Vero Ari que quizá no se especializan tanto bueno pues empezarse a especializar comprender más porque esto nos puede hacer más dinero en nuestro bolsillo ¿de acuerdo? como lo estás haciendo tú actualmente Iván entras operas y pues te quedas con una ganancia ¿no? en ocasiones hay pérdidas por supuesto no siempre vamos a estar ganando pero vamos a ganar más veces de las que vamos a perder así es muy bien muy bien Iván pues algún otro comentario pregunta dudas chicas Iván ¿no? muy bien pues les agradezco ya vi por ahí en el chat sus mensajes también muchas gracias pueden dejar mensajes en el video aquí en YouTube va a estar el video y pueden meter sus mensajes contestaremos todas las preguntas que tengan por lo pronto pues muchas gracias suscríbanse al canal si les gusta de YouTube si ya están suscritos bueno pues sigan viendo los videos muchas gracias muy amables un abrazo para todos excelente sábado cuídense mucho gracias por entrar Iván Vero el fin de semana igualmente igualmente hasta pronto hasta luego